... ...celebraciones en numerosas ciudades del mundo para dar la bienvenida a 2016... ...desafiando la amenaza terrorista que las autoridades francesas consideran muy elevada... ...miles de personas han recibido el nuevo año en los campos elíseos de París. Prohibidos en la capital francesa por razones de seguridad los fuegos artificiales... ...se han iluminado el cielo de Londres donde miles de personas se han reunido a orillas del río Támesis. El refuerzo de las medidas de seguridad no ha impedido divertirse a los moscovitas. En una noche vieja en la que por primera vez la Plaza Roja ha permanecido cerrada al público. Algunos afortunados han podido despedir el año frente a las pirámides del Cairo... ...donde las autoridades egipcias han organizado importantes festejos... ...para relanzar el turismo en el país. Gracias a la diferencia horaria, Sidney ha sido de las primeras ciudades en inaugurar 2016... ...con unos espectaculares y costosos efectos pirotécnicos sobre el puente de la bahía. 12 minutos de espectáculo que han costado más de 4 millones y medio de euros. En China muchos templos se han convertido en el escenario de las celebraciones... ...para dar la bienvenida al año que comienza. Imágenes de fiesta y derroche que contrastan con la sobriedad... ...con la que Corea del Norte ha celebrado la llegada de 2016. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!